Les presentamos mi primer frutal, un juego colaborativo de mis primeros juegos de la editorial ABA, de 1 a 4 jugadores y un tiempo promedio de 10 minutos. Podremos recolectar todas las frutas y meterlas dentro de la canasta, antes de que el cuervo llegue y se las coma. Para ello debemos de tirar el dado. Por ejemplo, en el caso de que nos salga el color amarillo recolectaremos una pera. Por otro lado, si nos sale la canasta dentro del dado, podemos escoger cualquier fruta que nosotros querramos. En el caso de que nos salga en el dado la figura del cuervo, el cuervo avanzará un paso dentro del camino. Hay que tener cuidado, porque mientras más se acerca, más cerca está de comerse nuestras frutas. Así que a jugar y a divertirnos colaborativamente.